It's summer time, and you got them looking fine Sunny flim, I gon' make them wine Baby darling, please have the party Cause your body's moving so naughty Baby darling, please have the party Please have the party, please have the party Contigo, siento la vibración Esta noche bailamos mi corazón Vestilando tu cuerpo y tu calor Dentro de mi alma Contigo, siento la vibración Esta noche bailamos mi corazón Vestilando tu cuerpo y tu calor Dentro de mi alma It's going down, baby come over Esta noche you gotta come over It's going down, baby come over Baby come over, baby come over Baby darling, please have the party Cause your body's moving so naughty Baby darling, please have the party Please have the party Contigo, siento la vibración Esta noche bailamos mi corazón Vestilando tu cuerpo y tu calor Dentro de mi alma Contigo, siento la vibración Esta noche bailamos mi corazón Vestilando tu cuerpo y tu calor Dentro de mi alma Pull down, baby wiggle it down Stop chasing gum from downtown Pull down, baby wiggle it down We wiggle it down We wiggle it down Esta noche bailando Eres el centro de mi alma Tú y yo soñando Quiero tenerte en mi cama Dale, oh me dale Quiero ver si hay esto Dale, nena, dale Porque vale, tú me dale Oh me dale, oh me dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Contigo, siento la vibración Esta noche bailamos mi corazón Vestilando tu cuerpo y tu calor Dentro de mi alma Contigo, siento la vibración Esta noche bailamos mi corazón Vestilando tu cuerpo y tu calor Dentro de mi alma Go down, baby wiggle it down Stop chasing gum from downtown Go down, baby wiggle it down 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 Wiggle it down